Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, el de la Casa Blanca, decís vos. Claro. Tarde igual, porque Drake Tonkin ya estuvo contento. Vos sí pasaste por el cofer, después de... No, 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 no. Ah, bueno, te cambié la cara, ¿eh? Y me voy a cortar el pelo próximamente porque me atacaron mucho, ¿viste? Fui muy atacado. Muy, muy atacado por la gente. Bueno. Yo estuve en Valencia. Y fui a la playa y todo. 2007, 2008, no me acuerdo. No, antes de 2010. Y, escuchá, fue la primera vez que vi toples en la playa. Estaba, pero... Enloquecido, ¿no? Se te iban los ojitos. ¿Me escuchás, Marcos? Escucho. ¿Ustedes me escuchan? ¡Uh, mirálo! Mirá la vida eso. ¿Cómo andan? Mirá, Marcos, estás en la playa. En la playita, en la playita. Ahora caminando un poco por la calle. A ver, pará que te muevas. Acaba de salir del agua, Germán. Acaba de salir del agua. Ahí va, ahí va. Sí, sí. Pará, pará que es una fuente. ¿Cómo se da vuelta la cámara de esto? Ah, bueno. Bueno, ahí está, ahí está. Te muestro. Ah, bueno. Ah, bueno, bueno. Increíble, increíble. Qué bidurri, eh. Pero... A mí me da cagazo. Yo igual... No, no sé. Trato de estar encerrado. Ayer fui a correr, perdón. Ayer fui a correr. Sí. Vi fotos que salían los runners a la mañana. Germán estaba ahí. Germán estaba ahí. Yo voy acá a una plaza que tengo, que igual había bastante gente y el riesgo de Covid está... Claro. Está en el aire, el Covid está en el aire. Y corrí 2K. ¿2K? Sí, volví destruir. Fue el primer trote desde que empezó todo. Pero fue emocionante, eh. Le metí 15 minutos, viste, para ver cómo era. Sí. Pero... La falta de estado físico es total. Y en un momento encima venía uno de frente, viste, y cuando empezás a ir, van los dos para uno de si quieres jugar. Sí, vas así, así. Y el chabón me dice, corre este pelotudo. Y ahí me caí mal, me caí mal, terminé de dar la vuelta y me volví a casa. De verdad. ¿Pero vas a la madrugada o a la noche? No, 20 horas clavado. Ah, bien. Porque es de 8 a 8. No le madrugás ni en pedo. Es que hace mucho frío también, boludo. No, es muy temprano. Marcos en esta cuarentena estaba conectado 24 horas, eh. Ah, sí. Y en un momento me empecé a poner offline porque me da un poco de vergüenza. Y jugué, jugué bastante. Nico sabe que estaba mucho conectado porque él también se conectaba mucho. Y yo cuando jugué, jugué bastante, eh. Sí. Pero ahora, hace dos días que estamos en el hotel y... ¿Te la llevaste? Sí, sí. Muchas solas. No... Sí. Aparte, estás solo en la... ¿Estás solo en la habitación? Sí. Por el protocolo todos tenemos que estar solos. Todos solos, sí. Pero bueno. Relajados. Bueno, Marcos, chau, chau. Gracias por el tiempo que nos diste, eh. Gracias a ustedes dos. Te queremos. Me mando un abrazo. Un abrazo grande, amigos. Cuídate, eh. Cuídense. Chau, chau. Chau. Siempre das la cara, Facundo. Te agradezco. Mirá, justo que hablábamos de la Play. Hola, amigos. ¿Vas a hacer Twitch? Hola. Hola, gente linda, ¿cómo están? Este es mi canal de Twitch. Uh, nos falta el rey de la noche. ¿Qué? Estás al lado. A verlo. Ah, es verdad. Paco está en la pieza de ahí al lado. Ah, creí que estaba al lado, al lado. A ver, dame un segundo, Germán. Es chiquita la habitación, Facu, eh. Dime. Ay, me olvido la llave casi. Me dio chiquitín, eh. Me dio chiquitín conqui, eh. Me dio chiquitín tanqui, eh. Te mando todo el mundo, bro. Y no te aceptó nadie, eh. Nadie, nadie. Marco de Lía. Marco de Lía, que recién cortó. Acabamos de hablar con Marco de Lía. ¿Para qué? ¿Qué hacemos? ¿Cortamos? No, manténganse ahí, boludo. Si aparece... Tavares, Tavares. Si aparece carro en carro, ¿no? No, queremos que venga el show más. Yo puedo traer una columna como de temas de interés. Me encantó, me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. ¿De qué te gustaría hablar? Interés general. Me encantó, me encantó. Excelente. Interés general. Ya ves que te acomodaste el pelo, eh. Algo hiciste, pero está acomodado. Sí, sí. Hoy me vi un par de fotos y me vi como Jim Carrey en Ace Ventura. No, no, está bien, boludo. Y ahora está bien. En Ace Ventura no, en Ace Ventura tiene un pelazo. No, tenés razón, en tonto y retonto. En tonto y retonto. Y ahora me puse secador. Ah, bueno. Le gusta usar el secador. Pero empezó a usar el secador cuando llegó a Real Madrid. Vos sabías, ¿no, Germán? En un camp Murcia no, ¿no? ¿Sabes lo que estoy empezando a usar ahora? De última hacemos la columna de estética. Sí, mirá. Ah, bueno. Mirá si te vieran en Alta Córdoba con él. No me dejan entrar a los bailes. ¿A qué jugás, Facu? Ahora estoy jugando en la NBA. Estoy en los Lakers. Ya Lebrón suplentón. ¿Tenés tu jugador? Arrón no me lo comí. ¿Ah? ¿Tenés tu jugador? Claro. Parecido a mí. A verte. Me ha parecido el turco Nahid que a mí. A verte. Wow. Indiana Jones. Oh my God. Mirá el aspecto de Patricio, por favor. Indiana Jones o Tom Hanks en Náufrago. Ojo. Wilson. Wilson. Ojo, ojo. Qué bien se te ve, Patito. Te queda excelente el nuevo look, boludo. Patro, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal los valencianos? Mide 1.90. Ah, listo. Juegos. Tiene un parecido famoso, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Y tu play, Nico? Qué raro que no la tenés ahí. No, está apagada. Ah, bueno. Está prendida, pero no la tenés apagada. ¿Qué? Está con pie. Esa melena de Germán es... No, me estoy cortada, boludo. Me estoy cortada. ¡Oh! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La estrella del programa. Ahí está, se llama aquí, tal tú. Tenés que ir, Germán. Gabriel, ¿cómo estás manejando tu... el éxito que tuviste con todo esto? Ay, bueno. Estamos tratando de alegrar al público. Ahí está, bien. Yo creo que se tiene que sacar la remera, porque con los pelitos fue el furor. Con los pelitos fue el furor. Era la gente que yo no sabía nada de esto cuando había entrado. Por eso ya parecía así, si no iba parecida. Pero te dejamos como una estrella. Bueno, me agradezco a ustedes. Patricio Estrella. Cuando pegamos el boom, adquiero un porcentaje. Están ahí confiados. Bien. Acá me llega por cucaracha que Tortut es inglés, está... ¡Furioso! Estás jugando a los games. Yes, baby. Los games están... Sí, sí, sí. Hoy me traducían el entrenamiento, lo que Pablo decía. Me hemos hablado dos segundos en inglés con Nico. Sí. Yo tendría que juntarme con vos, Pato. Vos que hablas bien. No, Pato es un hijo de puta. Pato es un hijo de puta. Pegamos la charla ahí en... Vos hablas. En coordinador de chau. Pero en inglés también me cambiás todos los tiempos, todo? Todo, lo que usted quiera. Jorge Pintos, pero sin la S. Vos hablas. ¿Cuándo lo vas a decir? Que cambies el chiste. ¿Así cuánto? Jorge Pintos. ¿Cómo es el inglés de Nicolás La Provítola? Va progresando. Hace mucho que no lo escucho. Él usaba la palabra focus cada seis palabras. Very Focused, Very Difficult estaba en el Very Focused. Igual estamos hablando de compasos que... Germán, Germán, sos un forro porque... Vos venías y me felicitabas. Vos venías y me felicitabas. Qué bien que está tu inglés, Nicolás. La verdad que me sorprendiste, no sé qué. Sí, boludo, me sorprendí. Yo sufría el bullying de Pato todos los días. Soy duro, soy un profesor duro. Y me agarraba confianza con tus comentarios, Germán. Y ahora que digas esto, me herís. Y yo recuerdo una charla tuya en el vestuario con los periodistas de San Antonio, que fue fuerte. ¿Qué fue el bullying de Pato? Ha cambiado... El Tortu me escribió como la semana que le llegaron las empanadas. Ese poder de cuidarte, Tortu. Ese poder de aguantar, de no comértela. No, pero para mí que las intenciones de esto eran que no me lleguen las empanadas. Yo no te conocía así, Tortu. A mí me sorprendió también, eh. Están cambiando ahí. Yo no sé con quién te estás juntando, qué pasa. Sí, bueno, pero un día le metí cinco de una. Uy, 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 uy. Che, tengo que cortar, boludo. ¿Viste lo que te hacen los barbijos estos, las mascareñas? Parece un MPC, boludo. Es un fitito con las puertas abiertas, eh. Qué nivel de maldad, boludo. Bueno, corto, eh. Chau. Chau, amigos. Gracias, Pato. Chau, Pato. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?